Muy bien, seguimos aquí en vivo en Desacciones Informales. Nos seguimos poniendo la camiseta de la infancia para seguir ayudando a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Y para eso tengo el gustazo de recibir a la querida Manu. Sí, divina luz. Todas las manos, ¿todo bien? Contenta, muy contenta de estar acá. Con la camiseta puesta. Exacto. Cada vez somos más las uruguayas, los uruguayos que nos ponemos la camiseta, que nos comprometemos, como decís tú, con las infancias. Y hay muchísimas razones para hacerlo porque UNICEF viene trabajando en muchísimos aspectos y en la educación. Hoy vamos a hablar de la educación, porque UNICEF trabaja mucho para la educación, para que puedan acceder con igualdad de oportunidades. Y esto, obviamente, tiene que hacerse adaptándose a las necesidades de cada país y de cada contexto. Entonces, vamos a hablar de Uruguay. Hablemos de Uruguay, hablemos de la educación, de los distintos planes. Lo hablábamos con Isa la semana pasada de la importancia de UNICEF que articula distintos proyectos en este vínculo público-privado tan importante, con grupos de especialistas, con técnicos, ¿no?, que va al foco de lo que necesita Uruguay. Exactamente. Una de las prioridades para UNICEF aquí, en nuestro país, en materia de educación, es la educación inclusiva. Educación para todas las personas. En ese marco, como decís, articulando también con lo público y con lo privado, UNICEF y ANEP realizan este primer libro de texto digital, que es accesible para niñas y niños en edad escolar. Este libro, en realidad, es una adaptación de un libro existente, que es el libro del cuaderno para leer y escribir en primero, en primer año. Y entonces, esta versión que es digital, que ahí estábamos viendo también, ahí estábamos viendo en imágenes, es una versión que es accesible, que es versátil, o sea, tiene esa flexibilidad para irse adaptando a las necesidades y al ritmo de cada persona, de cada niña y de cada niño y combinar diferentes funciones. Audio texto, por ejemplo, pictograma. Puede personalizarse o tener videos con lengua de señas, en el caso de que fuera necesario, o actividades interactivas. Así que... El objetivo es que ningún niño se quede por fuera. Exacto. Y adaptarse también y que la educación se adapte a la diversidad también, porque eso hace una educación, obviamente, muchísimo más creativa y también muy necesaria. Creo que sí, mano. Porque la naturaleza es diversa. Exacto. Entonces, este material, obviamente, contribuye, por un lado, a mejorar el acceso, como decíamos, a que muchas niñas, muchos niños puedan acceder a esta información. Y tiene el potencial, obviamente, de mejorar y de impactar en su calidad de vida. Y esto lo podemos hacer si colaboramos. Así que ya te estamos invitando. ¿Cómo hay que hacer? Porque no lo dijimos, obvio. Gracias al apoyo de todas las personas que ya son socias o que ya son socios, en este momento podés hacerlo, ¿cómo? Escribiendo a través de un teléfono fijo al 0908-6468 para colaborar con 50 pesos por mes. Te estamos hablando de 5 pesos por día. Nada. Imagínate qué haces con 5 pesos por día. Estás ayudando un montón. Y no solamente al trabajo que hace UNICEF en nuestro país, en cuanto a los programas, por ejemplo, como decía Manu, que tienen que ver con la educación o con el tema de la vulnerabilidad y de la violencia, por ejemplo, que es otro tema que trabaja UNICEF. Sino también, Manu, algo muy importante es el impacto que tiene el trabajo de UNICEF para la población más vulnerable, para los niños, niños y adolescentes, en todo el mundo en momentos de urgencia, en momentos de catástrofe, en momentos de guerra. Exactamente, exacto. Como decías, se adapta a las necesidades de cada país. Y obviamente hay muchos países que están en contexto de emergencia. Entonces, de ahí también, uno de cada cinco niños en el mundo, para ser más o menos, Terrible. Uno de cada cinco niños en el mundo no va a la escuela. Y la mitad de ellos vive en países que están afectados por situaciones de emergencia. Entonces, vamos a ver, acordate, los días de la escuela, estar en ese contexto, además de aprender, es un lugar de recreación, de seguridad, en el que las personas comparten con otras niñas, con otros niños. Entonces, es fundamental que no les quitemos la infancia a esos niños y a esas niñas. Entonces, UNICEF está ahí, aún en esas situaciones complicadas y adversas, reconstruyendo las escuelas y también enviando kits. Estos kits educativos que generan, obviamente, rápido ese espacio. Es como una escuela ambulante, que de un segundo al otro, ¿no? Ahí tenemos el maletín, ¿no? Pero es como que abrís eso y donde estés, generás ese ámbito de educación, como decía Manu, de amor, de forma lúdica, claro. Y de contacto, ¿no? Con todo eso que te abre el asistir a la escuela. Ahí tenemos, por ejemplo, estamos viendo... ¿Qué trae esto? ...una escuela en una maleta. Esto permite convertir cualquier espacio en un salón de clases. Y UNICEF tiene la posibilidad de enviar esto rápidamente. Y que en 72 horas esto llegue, esta valija, con todos los materiales necesarios para que maestras y maestros puedan enseñar a un grupo de 40 niños y 40 niñas. Ahí, por ejemplo, vemos escuadras. Ahí hay pintura para rápidamente pintar su tapa y convertirla en una pizarra. Tenemos materiales, obviamente, como cuadernos, lápices, gomas, tijeras. Todo eso está incluido en este kit. Y ante cualquier emergencia, las escuelas en una maleta llegan en menos de 72 horas. A cualquier país del mundo que atraviese una emergencia. Es como que me imagino como que se abre esa maleta y es una burbuja de amor y de contención ante, no sé, una catástrofe natural, una situación bélica, ¿no? Como decir, bueno, parece no importante. Sí es importante. Sí es importante que sigan aprendiendo, que tengan ese espacio, ese ratito de ser niños. ¿Por qué no? Lo que sea que ocurra a su alrededor no son responsables y ellos necesitan esa contención. No podemos quitarle la infancia y el derecho que tienen de aprender y de la educación, el derecho y el acceso a la educación. Entonces veíamos, por un lado, educación inclusiva a través de este libro y esta oportunidad de forma digital de acceder, levantando barreras, ¿no? Que si una persona tiene baja visión no pueda acceder también a la educación. Entonces está este libro digital. Y por otro lado es la escuela que va a niñas y niños en contextos de emergencia. Tenemos la posibilidad de colaborar con esta gran causa, de colaborar con la educación de niños y niñas en Uruguay y también en todo el mundo. Y para hacerlo hay que hacerse socia, hay que hacerse socio. Lo podés hacer ahora mismo a través del 0... Si estás hablando de un teléfono fijo, 0908-6468 para colaborar con 150 pesos por mes. Estamos hablando de 5 pesos por día. Y a la vez, también, si no podés escañar... Acá está apareciendo aquí. Manu, y la solidaridad tiene un premio, ¿no? Está el QR, por si no tenés teléfono fijo, lo podés escañar desde tu celular ahora mismo y ahí también podés hacerte socio. Y como decís, Lu, la solidaridad tiene un premio. Quienes se hagan socios o socios ahora participan de un sorteo por un auto 0 kilómetros. Opa, ¿qué te parece? Ayudás y además te podés llevar este tremendo auto. Bueno, y como decíamos recién, ¿por qué Manu está pidiendo que llamen? ¿Por qué está pidiendo que escaneen el código QR y se hagan socios UNICEF ganando 5 pesos por día? Porque para que UNICEF pueda planificar y responder a todas estas necesidades, ya sean las necesidades que tiene nuestro país o las necesidades que haya en Ucrania, que haya en la Franja de Gaza o donde sea que ocurran. UNICEF tiene que planificar, tiene que contratar equipos multidisciplinarios, tiene que disponer de un montón de herramientas que obviamente tienen un costo. Por eso los socios son fundamentales. Y hoy les queremos compartir la historia de dos socios, de César y de Nancy, que les cuentan por qué se ponen la camiseta de la infancia. Soy Nancy Funes, vivo en la ciudad Pauliere y vivo con mi esposo. Yo siempre veía en la tele a esos angelitos y yo decía, quiero donar. Yo pensé que al hacernos socios vendrían, como, viste, cada uno de nosotros, compartimos la jubilación, uno gasto para uno y para el otro. Pero cuando aparecí yo solo, como que se entristeció, porque ella no estaba colaborando. Donamos solo y yo, y bueno, y de eso fue que empezamos a ver que yo también quería dar, de mi platita dar. Con una simple moneda, porque cinco pesos por día no es nada. Pero para ellos, donde sea uno y otro y otro, para ellos, eso es mucho. Poder ayudar a otro es mucho, es muchísimo. Juntos somos un equipo. Ponerte la camiseta de UNICEF. Absolutamente muerta de amor con César y con Nancy, que se pusieron la camiseta y lo decía. En equipo, en equipo. Tan claro además, ¿no? Un poquito. Yo también voy a aportar de la niña para... Claro, hice una pone y otro pone. Exacto, ponete la camiseta con lo decía Nancy y podés hacerte socia o socio ahora mismo, llamando al 0908-6468, está apareciendo en pantalla a través de un teléfono fijo, o podés hacerlo también, escaneando el QR que aparece aquí, desde tu celular. Y acordate que si lo haces ahora, en este momento, participás de un sorteo por un celo de kilómetro. Así que la solidaridad también tiene esa recompensa. Sumate para seguir trabajando como lo hace UNICEF e impactando en la educación de tantas niñas, niños y adolescentes aquí en Uruguay y en todo el mundo. Bueno, invitamos a todos además el 4 de mayo, esta jornada especial, este gran programa de UNICEF. Va a estar, hermano, van a estar todos los comunicadores de todos los canales. Se va a ver por todos los canales justamente. Y van a, por supuesto, que sorpresas, música, alegría y además información para poder conocer el trabajo de UNICEF durante todo el año. Manu, un placer. Igualmente. Divino tenerte. Gracias. Más por esta causa. Encantó. Un gustazo.